Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electroavenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. El accesorio imprescindible para cualquier prenda es un perfume. Perfumería Silvina, Belgrano 740, Venado Tuerto. Hoy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas. Todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda. Aquí estamos comenzando una semana, sí, en este martes, luego del feriado de ayer, Día de la Soberanía Nacional. Y hoy vamos a tener un programa que corta un poco la dinámica habitual de nuestro Fuera de Agenda de cada jornada, de cada noche, que tiene que ver, por supuesto, con lo que fue la elección del pasado domingo en nuestro país, con los resultados que, desde luego, ya todos conocemos. Un triunfo muy, muy holgado de la libertad avanza, con Javier Milei, que ya es presidente electo, lo es desde el domingo, desde luego, y que, bueno, en este preciso momento, mientras estamos hablando, está conformando su tipo de gobierno en esta transición, que todavía es cierto, que da tiempo hasta el 10 de diciembre, pero que, evidentemente, ha habido a cuenta del proceso que él desea poner en marcha, él y sus aliados, perdón, bueno, exigen una serie de personas o personalidades políticas en pos de, bueno, cohesionar voluntades hacia ese objetivo. Bueno, pero justamente como es tan importante lo ocurrido el domingo, que creemos abre un capítulo decididamente nuevo en la historia de nuestro país, por lo menos, sí, totalmente en la historia de nuestro país, pero, básicamente, desde 1983, con el comienzo de este proceso democrático que ya lleva cuatro décadas. Y para eso, vamos a charlar durante todo lo que nos resta de tiempo, con nuestro colega, con nuestro amigo, con Lucas Paulinovich, que es periodista, que está, bueno, como ustedes saben, ya ha estado muchas veces con nosotros trabajando en Rosario, y a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Lucas? Un placer, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Abel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto, es un gusto. Además, nos interesa conocer tu opinión. Bueno, vayamos, siguiendo la máxima de Pedro Grullo, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Es decir, ¿cómo ves, así, en líneas generales, lo que ocurrió el domingo, que me parece va mucho más allá que un simple, un mero resultado electoral, ¿no? No, por supuesto, me parece que es, por varias razones, no es un simple resultado electoral. Uno de ellos es lo que vos mencionabas al principio, ¿no? De algún modo está palpable la sensación de que algo nuevo está pasando en la política argentina, en la sociedad argentina, que todavía no tenemos certeza, pero sí hay algunas insinuaciones, y lo del domingo, obviamente, le da otra velocidad a esos procesos. En términos políticos, me parece que uno de los elementos principales a tener en cuenta es que se agota cualquier vicio de subestimación, porque lo que ocurrió claramente es la irrupción de una nueva fuerza, y que esta fuerza, que es la libertad avanza, coloca al presidente. Y este presidente es un presidente atípico, que surge como invitado a los programas de televisión y que tiene una trayectoria absolutamente heterodoxa a lo que son los manuales de la carrera política en la Argentina. Por lo tanto, me parece que como primera anotación, hay que tener en cuenta que hay una gran falla en la percepción política generalizada que tiende, casi como un acto reflejo, a subestimar estas cosas, y hoy descubrimos que no son para subestimarlas. Y ahí me parece que conecta con un segundo elemento, que tiene que ver con el tipo de campaña que se dio, ¿no? Y creo yo que, por un lado, de algún modo se da una situación curiosa en la cual los únicos afectados por la campaña del miedo fueron los que la hicieron, ¿no? Digo, porque no hubo un miedo en la población, más bien todo lo contrario. Y por lo que se intuye de lo que compone el voto de Milley, el miedo estuvo más bien por las condiciones presentes, es decir, se le tuvo más miedo a las consecuencias que este gobierno, junto con los anteriores, pero este gobierno en concreto ahora, le hizo vivir a los argentinos que las potenciales amenazas que podrían venir con el próximo gobierno. Y ahí creo que para el sector de la oposición abre un interesante debate ético-político acerca de las metodologías, no solo de campaña, sino de construcción y acercamiento con la gente, que claramente es un problema que el oficialismo actual está teniendo, ese desfasaje entre dirigencia y gente, porque se apeló prácticamente al repertorio completo de metodologías de acción psicológica que siempre se repudiaron como emblemas del mal, directamente, ¿no? Se tergiversaron hechos, se hicieron difamaciones públicas, se difundieron fake news, se apelaron a una amenaza con escenarios catastrofistas, y aún así no caló eso. Por lo tanto, me parece a mí que desde, en esa lógica de no poder ofrecer estabilidad y a cambio tratar de meter miedo con que lo que venga es peor, hay un límite que se volvió muy concreto en la contundencia del resultado. Si uno observa, hay un trabajo de los tantos que se hicieron de análisis de datos respecto a los resultados, que a mí me resultó muy interesante, que analiza los porcentajes de mesas ganadas por provincia. Es decir, cuántas mesas ganó cada candidato en todas las provincias. Desde ya que la mayoría de las provincias las ganó Milay con un porcentaje superior al 60% de las mesas, pero lo singular es que hay alrededor de 10 provincias en las cuales gana entre 80 e incluso 90 y 98% de las mesas. Es decir, que es una goleada importantísima. Y eso me parece que es otro dato a considerar a la hora de analizar puntualmente por un factor, porque esto revaloriza la caracterización de escenario como un elemento central a la hora de la práctica política. Caracterizar el escenario pasa a constituir, como ya lo era, en realidad el error era tomarlo de otra forma, una parte clave de la práctica política, porque no es simplemente arrojar creencias, sensaciones y voluntades, sino que es establecer las condiciones que configurarán el curso de los acontecimientos posteriores. Por lo tanto, no es una ingenuidad y los dirigentes tienen una altísima responsabilidad a la hora de caracterizar el escenario. Hay muchos elementos a tomar en cuenta y seguramente no los vamos a agotar aquí, pero cada uno tendrá sus propias prioridades de análisis. A mí una de las cosas que me llamó la atención es este desfasaje ya muy notorio en lo que hace la representatividad de los partidos políticos. Porque, por ejemplo, respecto al peronismo, el oficialismo, con algunos otros partidos además del PJ, el radicalismo, hablamos de los más tradicionales en donde sus dirigentes optaron discursivamente por la neutralidad o algunos directamente en contra, otros a favor, pero los números demuestran que el votante no le dio la más mínima bolilla, ¿no es cierto? Es decir, se votó masivamente a Milley o casi masivamente. Y por otro lado, Lucas, son dos preguntas en una, por el mismo precio. Milley mismo es una caracterización totalmente inédita en el espectro político tradicional argentino. Él se califica como un anarco-libertario, ¿no? Algo que casi casi nos remite al siglo XIX, ¿no? Sí. Primero, arrancando por la primera pregunta, que ahí me parece también que sea algo más que interesante para esto nuevo que empieza a pasar en la Argentina. Yo creo que hay, o por lo menos se evidencia, una crisis de autoridad por debajo de la crisis de representación, ¿no? Totalmente. Digo, no se le hizo caso ni a las autoridades partidarias, ni a las autoridades de la iglesia, ni a las autoridades sociales de los influencers, ni a las autoridades culturales de los artistas e intelectuales. No se le hizo caso a nadie. La gente fue y votó sin esperar tener una representación en algo más grande, sino casi como diciendo, mirá lo que hago, mirá lo que voto. Sí. Como un desafío a esas autoridades, ¿no? Si esto es malo y es peligroso, bueno, te impugno a vos y voto eso que me decís que es malo. Eso me parece que rompe con una lógica de funcionamiento de la política que teníamos hasta ahora y que es también lo que permite que surja una nueva fuerza, ¿no? Hasta ahora siempre en la Argentina las novedades estaban muy ligadas a los partidos tradicionales o siempre tenían alguna conexión con lo establecido. En este caso, si bien hay una conexión o hay conexiones, claramente hay un punto de quiebre respecto, por lo menos a los dos grandes partidos, ¿no? Porque acá los grandes derrotados son como coalición en Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, pero hacia adentro el peronismo y el radicalismo, ¿no? Y ahí me parece que van a tener un gran desafío, no solo el peronismo de allá porque pierde el poder y queda en una situación bastante compleja, sino también el radicalismo, porque en este nuevo escenario tiene victorias de muchas provincias. El caso más concreto de Santa Fe, el más cercano, el más conocido, en el cual el gobernador tiene una base electoral y no se puede decir que es propia, porque evidentemente no es propia porque llamaron a votar una cosa que la gente hizo absolutamente otra y por lo tanto ese voto que confió en Puyaro no reconoce las cualidades que tal vez la Unión Cívica Radical y el propio Puyaro creen que fueron las que causaron que lo elijan. Hay una cierta desorden entre lo que la política cree que pasa y lo que termina pasando que me parece que va a ser central en lo que pueda suceder en adelante y obviamente los partidos tradicionales van a tener muchísimo que replantearse. Y acá me parece que hay una relación con esto otro que mencionaba, el hecho de cómo se presenta Milley. Por un lado a mí me parece que hubo efectivamente, si algo tenía razón Milley en la campaña, es que estaba sucediendo lo que llamó la falacia del hombre de paja. Se creó un enemigo cómodo, que quedaba cómodo, era conveniente a uno mismo y se le discutieron cosas y se le plantearon situaciones que no eran concretamente lo que estaba en el programa, lo que había dicho. Se le prestó poca atención a lo que pasaba afuera en la sociedad y a lo que decía también el adversario político. Y en ese sentido el componente liberal libertario de Milley tiene aspectos que por un lado van a ser difíciles de llevar a la práctica porque son extremadamente teóricos, pero habrá que ver si se pueden llevar a la práctica o no. Y por otro lado son absolutamente desconocidos por todos los otros que creen ver en Milley una u otra cosa. Hoy, recién hace unas horas salió una publicación en la que Milley estuvo reunido con Jesús Huerta de Soto, que es un profesor español, referencia en la escuela austríaca, y que tiene un planteo de un modelo monetario de encaje del 100%, similar a lo que se le llama habitualmente a la banca Simon y demás, que ahí me parece que está el dato anecdótico y hasta casi risueño. ¿Por qué ese modelo, que por lo demás pocos se gastaron en tratar de conocerlo y lo que planteaba Milley y demás como para cuestionarlo, sino que simplemente se puso dolarización y se atacó esa idea como si con eso bastara y como si con eso se asustara a alguien cuando realmente la situación monetaria de la Argentina no puede tener un fantasma peor que el de la realidad misma, sino que la única experiencia de implementación concreta que tuvo el modelo de banca Simon de encaje 100% fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Por lo tanto, se da una suerte de cortocircuito en el cual el caos de la discusión se hace tan grande que termina confirmando los propios factores que generan el rechazo a la política que en buena medida explican la emergencia de Milley, ¿no? Intentando disuadir a la gente de que no rechaza la política porque la política es el instrumento de transformación o la manera para procesar los problemas colectivos o la forma que se lo quiera explicar, lo único que se logra es terminar generando más confusión y más rechazo porque ni siquiera hay una suerte de trabajo meticuloso a la hora de abordar estas cuestiones. Es como que se da vuelta siempre los mismos vicios propios. Ahora, hay una cosa que evidentemente hay que rescatar de Milley porque Milley en ningún momento engañó, ¿no? A diferencia de lo que hizo Macri, por ejemplo, que mintió totalmente y luego de una acción hizo exactamente lo contrario de lo que había dicho en campaña, Milley fue sumamente, digamos, honesto intelectualmente en cuanto a lo que iba a proponer y lo que, de llegar al poder, iba a tratar de concretar. Y lo está haciendo, ¿no? Y ha dicho, van a ser seis meses durísimos a partir del 10 de diciembre. Y hay que creerle, porque se ha venido diciendo la verdad con respecto a sus cosas en la campaña, ahora hay que creerle. Y yo pregunto, ¿no? Esta tremenda avalancha de votos, ¿cuánto grado de paciencia puede tener a partir de lo que puede pasar en ese medio año, los primeros seis meses de su gestión, digamos? Esa es también la gran duda, ¿no? Hay muchos votos que son votos realmente esperanzados, ¿no? Que están votando por estar mejor, por vivir mejor. Y sin muchas más vueltas. Es decir, la economía actual fracasó, quieren otra cosa para estar mejor. Eso, evidentemente, va a generar una inquietud en parte del electorado que lo votó. Habrá que ver cuál es el tiempo que la sociedad le da a Milley. Un elemento que me parece puede llegar hasta incluso a jugar a favor de esa tolerancia es la posibilidad de que desde la oposición se salga rápidamente a hacer una suerte de resistencia civil masiva e impugnar permanentemente todo lo que haga o lo que proponga el gobierno de Milley, e incluso con fuerte presencia en las calles, tratando de activar algún proceso de... Dicho directamente, ¿no? De escala de violencia, ¿no? Sí, sí. De provocar represiones, escenas de represión, básicamente. Me parece que eso puede terminar hasta contribuyendo al gobierno porque de algún modo... Al gobierno, al futuro gobierno de Milley, porque de algún modo es parte de lo que también se rechaza y hay un factor central, ¿no? Que es la altísima legitimidad. Es un gobierno que va a arrancar su mandato con una legitimidad altísima. Por lo tanto, me parece que es un momento en el que, por lo menos en lo personal, sabiendo lo que es la historia argentina, reciente, ni siquiera la historia antigua, es un momento para que las dirigencias sean prudentes y llamen a la tranquilidad, ¿no? Que no inciten los ánimos de resistencia, porque muchas veces esa resistencia se hace de lugares cómodos, de vanguardia, y las consecuencias terminan siendo pagadas en otros sectores, ¿no? Y hoy creo que no está la situación como para un llamado a esa espera. Ahora, obviamente la gente, los que no votaron a Milley, van a estar angustiados, van a sufrir ansiedad, van a acarrear las secuelas psicológicas que se vienen caldeando en cinco o seis años de crisis, con una pandemia, una cuarentena larguísima de por medio. Es lógico, tienen todo derecho a quejarse y eso es parte de la vida social y política de un país. Pero los dirigentes tienen otras responsabilidades. Y si los dirigentes, como lo hicieron durante la campaña, en vez de tratar de interpretar al pueblo para ponerse al frente y conducirlo en un proceso político, se les busca asimilarse para parecerse, pueden llegar a cometer errores cuyas consecuencias sean incluso más graves que perder una elección. Totalmente. Ahora, esa responsabilidad que vos invocás y que, desde luego, comparto, también debe comenzar desde el futuro oficialismo, ¿no? Ayer Macri dijo en un programa de televisión, calificó a los eventuales resistentes a las medidas de Milley como orcos, ¿no? Los personajes del Señor de los Anillos, de Tolkien. O sea, seres que no tienen ni siquiera condición humana y a los que se los puede combatir sin escrúpulo alguno. Me parece que son cosas, si esos orcos, dijo, salen a la calle, habrá que, bueno, reprimirlos con todo. Eso también me parece que es algo que debe tener, es decir, desde ambas partes, debe haber esa prudencia, por lo menos discursiva, ¿no? Comencemos por ahí. Sí, por supuesto. Siempre es deseable que ese tipo de exclamaciones no estén. En su momento, cuando Alberto Fernández en la pandemia hablaba de estúpidos y ese tipo de cuestiones, tampoco era apropiado y antes, cuando se dan estas situaciones, también son desafortunadas. Pero acá la diferencia me parece que radica en dos cuestiones. Una es que esta dirigencia, y el pueblo argentino también, sabe de lo que se trata, sabe quiénes son y conocen la historia previa. Y por lo tanto, están un poco curtidos en el asunto. Y en ese marco, a pesar de que a uno no le guste, que sea incorrecto, que no sea lo más recomendable, lamentablemente para unos, afortunadamente para otros, la legitimidad popular la va a tener este gobierno en sus primeros días. Y hay que verlo correr para tener argumentos para oponerse. La oposición anticipada me parece que puede ser hasta contraproducente para los fines de la construcción de una alternativa a esto, sabiendo de que es también altísimo el riesgo que asume el próximo gobierno para poder implementar lo que quiere implementar. Los escenarios son múltiples, las posibilidades están muy abiertas y algunas de ellas incluyen hipótesis con bastante asidero en la realidad de pérdida acelerada de poder por parte del presidente, con posibles crisis institucionales. Si las reformas que se supone que se intentarán hacer salen mal, los daños políticos que ocasionan esos acontecimientos son grandes. Por lo tanto, podemos enfrentar un escenario sumamente delicado en el cual cualquier chispazo puede desprender. Y todos sabemos que la violencia es como un incendio. Una vez que agarra viaje es muy difícil aplacarla. Entonces, me parece a mí que, sobre todo la responsabilidad de estar tranquilos y ser cautelosos, las cuatro virtudes cardinales tienen que ejercitarlas desde la oposición. Porque obviamente el gobierno va a estar envalentonado, tiene la legitimidad popular y va a tener la posibilidad de llevar adelante sus políticas. Veremos qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer. Hay mecanismos institucionales para procesar esas reformas de manera convencional, como está establecido en la Constitución, y con ese panorama se tendrán que enfrentar. Después sabremos cuánto se respeta, cuánto no, cuánto se trangrede, cuánto no. Pero hasta ahora es una mera expectativa. Gracias, Lucas. Y que siempre nos resulta interesante conocer sus puntos de vista. Es una persona joven, es un analista prestigioso, diría yo, y que ya ha demostrado su calidad al respecto. Analizando este periodo transicional entre un gobierno que ya se está yendo, un oficialismo actual que perdió de manera totalmente clara, casi diríamos en términos futbolísticos por goleada el domingo pasado, y un gobierno con características particulares, de eso no hay duda alguna, con una consolidación y un armado de sus cuadros dirigenciales que está ocurriendo en este preciso momento. Es decir, se está en conversaciones, invitando a personas, algunas han aceptado, otras han dicho que no, ante determinados cargos, y las perspectivas a partir del 10 de diciembre de momentos duros. Lo ha dicho el propio Milley, en esta misma tarde de martes, en un programa periodístico hace poco rato, van a venir momentos duros, los primeros meses van a ser muy duros, y de lo que se habla es, bueno, de una reducción drástica del plantel estatal, y otra serie de cosas que es previsible que traigan, por lo menos en lo discursivo, una resistencia fuerte, fuerte, por parte de los sectores afectados. Seguiremos, esto recién empieza, nos encontramos, si yo quiero, mañana, a partir de las 20 aquí en VerTV, ya llega Noticias en HD, no se vayan porque viene toda la información. Hasta mañana, muchas gracias. Una producción de Multimedio GS Somos VerTV, la mejor programación y la más alta calidad de imagen y sonido Cooperación Seguros Protección Integral para todas tus necesidades Seguros Personales Empresas y Emprendimientos Agrícolas 25 de Mayo 530 Venado Tuerto Sanatorio San Martín Venado Tuerto Desde 1950 Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región Electro Avenida Todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación Lisandro de la Torre y Maipú Setir Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región Chacabuco 1046 El accesorio imprescindible para cualquier prenda es un perfume Perfumería Silvina Belgrano 740 Venado Tuerto Hoy Barato Supermercado Mayorita de Alimentos Bebidas y Artículos de Limpieza Ruta 8 y 9 de Julio Balanzas Hook La última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial Vivero Morgan Centro de Jardinería En plantas Todas las posibilidades para poner color en tu vida Lisandro de la Torre 755 Avalse SRL Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias Alvear 601 Venado Tuerto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda Aquí estamos comenzando una semana, sí, en este martes, luego del feriado de ayer, Día de la Soberanía Nacional Y hoy vamos a tener un programa que corta un poco la dinámica habitual de nuestro Fuera de Agenda de cada jornada, de cada noche Que tiene que ver, por supuesto, con lo que fue la elección del pasado domingo en nuestro país Con los resultados que, desde luego, ya todos conocemos Un triunfo muy, muy holgado de la libertad avanza Con Javier Milei, que ya es presidente electo, lo es desde el domingo, desde luego Y que, bueno, en este preciso momento, mientras estamos hablando Está conformando su tipo de gobierno en esta transición Que todavía es cierto, queda tiempo hasta el 10 de diciembre Pero que, evidentemente, habida cuenta del proceso que él desea poner en marcha Él y sus aliados, perdón Bueno, exigen una serie de personas o personalidades políticas En pos de, bueno, cohesionar voluntades hacia ese objetivo Bueno, pero, justamente como es tan importante lo ocurrido el domingo Que creemos, abre un capítulo decididamente nuevo en la historia de nuestro país Por lo menos, sí, totalmente en la historia de nuestro país Pero, básicamente, desde 1983 Con el comienzo de este proceso democrático que ya lleva cuatro décadas Y para eso, vamos a charlar durante todo lo que nos resta de tiempo Con nuestro colega, con nuestro amigo, con Lucas Paulinovich Que es periodista, que está, bueno, como ustedes saben Ya ha estado muchas veces con nosotros trabajando en Rosario Y a quien ya saludamos ¿Cómo estás, Lucas? Un placer, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Abel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación Es un gusto, es un gusto Además, nos interesa conocer tu opinión Bueno, vayamos, siguiendo la máxima de Pedro Grullo Vamos a comenzar por el principio, ¿no? Es decir, ¿cómo ves así, en líneas generales Lo que ocurrió el domingo? Que me parece va mucho más allá que un simple, un mero resultado electoral, ¿no? No, por supuesto, me parece que es por varias razones No es un simple resultado electoral Uno de ellos es lo que vos mencionabas al principio, ¿no? De algún modo está palpable la sensación de que algo nuevo está pasando En la política argentina, en la sociedad argentina Que todavía no tenemos certeza Pero sí hay algunas insinuaciones Y lo del domingo, obviamente, le da otra velocidad a esos procesos En términos políticos, me parece que uno de los elementos principales a tener en cuenta Es que se agota cualquier vicio de subestimación Porque lo que ocurrió claramente es la irrupción de una nueva fuerza Y que esta fuerza, que es la libertad avanza Coloca al presidente Y este presidente es un presidente atípico Que surge como invitado a los programas de televisión Y que tiene una trayectoria absolutamente heterodoxa A lo que son los manuales de la carrera política en la Argentina Por lo tanto, me parece que como primera anotación Hay que tener en cuenta de que hay una gran falla En la percepción política generalizada Que tiende, casi como un acto reflejo, a subestimar estas cosas Y hoy descubrimos que no son para subestimarlas Y ahí me parece que conecta con un segundo elemento Que tiene que ver con el tipo de campaña que se dio Y creo yo que, por un lado, de algún modo se da una situación curiosa En la cual los únicos afectados por la campaña del miedo Fueron los que la hicieron Porque no hubo un miedo en la población Más bien todo lo contrario Y por lo que se intuye de lo que compone el voto de mi ley El miedo estuvo más bien por las condiciones presentes Es decir, se le tuvo más miedo a las consecuencias Que este gobierno, junto con los anteriores Pero este gobierno en concreto ahora Le hizo vivir a los argentinos Que las potenciales amenazas que podrían venir con el próximo gobierno Y ahí creo que para el sector de la oposición Abre un interesante debate ético-político Acerca de las metodologías No solo de campaña, sino de construcción y acercamiento Con la gente, que claramente es un problema Que el oficialismo actual está teniendo Ese desfasaje entre dirigencia y gente Porque se apeló prácticamente al repertorio completo De metodologías de acción psicológica Que siempre se repudiaron como emblemas del mal Directamente Se tergiversaron hechos Se hicieron difamaciones públicas Se difundieron fake news Se apelaron a una amenaza con escenarios catastrofistas Y aún así, no caló eso Por lo tanto, me parece a mí que desde En esa lógica de no poder ofrecer estabilidad Y a cambio tratar de meter miedo Con que lo que venga es peor Hay un límite que se volvió muy concreto En la contundencia del resultado Si uno observa, hay un trabajo De los tantos que se hicieron de análisis de datos Respecto a los resultados Que a mí me resultó muy interesante Que analiza los porcentajes De mesas ganadas por provincia Es decir, cuántas mesas ganó cada candidato En todas las provincias Desde ya que la mayoría de las provincias Las ganó Milay con un porcentaje superior Al 60% de las mesas Pero lo singular es que hay Alrededor de 10 provincias En las cuales gana entre 80 e incluso 90 Y 98% de las mesas Es decir, que es una goleada Importantísima Y eso me parece que es Otro dato a considerar A la hora de analizar Puntualmente por un factor Porque esto revaloriza La caracterización de escenario Como un elemento central A la hora de la práctica política Caracterizar el escenario Y eso pasa a constituir Como ya lo era En realidad el error Era tomarlo de otra forma Una parte clave De la práctica política Porque no es simplemente Arrojar creencias Sensaciones y voluntades Sino que es Establecer las condiciones Que configurarán El curso de los acontecimientos Posteriores Por lo tanto No es una ingenuidad Y los dirigentes Tienen una altísima responsabilidad A la hora de caracterizar El escenario Hay muchos elementos A tomar en cuenta Y seguramente No los vamos a agotar aquí Pero cada uno Tendrá sus propios Sus propias prioridades De análisis A mí una de las cosas Que me llama la atención Me llamó la atención Es Este desfasaje Ya muy muy notorio En lo que hace La representatividad De los partidos políticos Porque por ejemplo Bueno Respecto al peronismo El oficialismo Con algunos otros partidos Además del PJ El radicalismo Hablamos de los más tradicionales En donde sus dirigentes Optaron discursivamente Por la neutralidad O algunos directamente en contra Otros a favor Pero los números demuestran Que el votante No le dio la más mínima bolilla ¿No es cierto? Es decir Se votó masivamente A Milley O casi masivamente Y por otro lado Lucas Son dos preguntas en una Por el mismo precio Milley mismo Es una caracterización Totalmente inédita En el espectro político Tradicional argentino Él se califica Como un anarco libertario ¿No? Algo que Casi casi Que nos remite Al siglo XIX ¿No? Sí Primero Prendiendo por La primera pregunta Que ahí me parece También que sea algo Más que interesante Para esto nuevo Que empieza a pasar En la Argentina Yo creo que hay O por lo menos Evidencia Una crisis de autoridad Por debajo De la crisis De representación ¿No? Totalmente Digo No se le hizo caso Ni a las autoridades Partidarias Ni a las autoridades De la iglesia Ni a las autoridades Sociales De los influencers Totalmente Ni a las autoridades Culturales De los artistas E intelectuales No se le hizo caso A nadie La gente Fue y votó Sin esperar Tener una representación En algo más grande Sino casi como diciendo Mirá lo que hago Mirá lo que voto Como un desafío A esas autoridades ¿No? Si esto es malo Y es peligroso Bueno Te impugno a vos Y voto eso Que me decís Que es malo Eso me parece Que rompe Con Una Una lógica De funcionamiento De la política Que Que teníamos Hasta ahora Y que es también Lo que permite Que surja Una nueva fuerza ¿No? Hasta ahora Siempre en la Argentina Las novedades Estaban muy ligadas A los partidos Tradicionales O siempre tenían Alguna conexión Con lo establecido En este caso Si bien hay una conexión O hay conexiones Claramente hay Un punto de quiebre Respecto Por lo menos A los dos grandes partidos ¿No? Porque acá Los grandes derrotados Son como coalición En Unión por la Patria Juntos por el Cambio Pero hacia adentro El peronismo Y el radicalismo ¿No? Y ahí me parece Que van a tener Un gran desafío No solo el peronismo De ya Porque pierde el poder Y queda en una situación Bastante compleja Sino también El radicalismo Porque en este nuevo escenario Tiene victorias De muchas provincias El caso más concreto De Santa Fe El más cercano El más conocido En el cual El gobernador Tiene una base electoral Y no se puede decir Que es propia Porque evidentemente No es propia Porque llamaron a votar Una cosa Que la gente Hizo absolutamente otra Y por lo tanto Ese voto Que confió en Puyaro No reconoce Las cualidades Que tal vez La Unión Cívica Radical Y el propio Puyaro Cree que fueron Las que causaron Que lo elijan Digo Hay una cierta Desorden Entre Entre lo que la política Cree que pasa Y lo que termina pasando Que me parece Que va a A ser central En lo que pueda Suceder En adelante Y obviamente Los partidos tradicionales Van a tener Muchísimo Que replantearse Y acá me parece Que Hay una relación Con esto otro Que mencionabas El hecho De cómo se presenta De cómo se presenta Milley Por un lado A mí me parece Que hubo Efectivamente Si algo tenía razón Milley En la campaña Es que Estaba sucediendo Lo que Lo que llamó La falacia Del hombre de paja ¿No? Se creó Un enemigo cómodo Que quedaba cómodo Era conveniente A uno mismo Y se le discutieron Cosas Y se le plantearon Situaciones Que no eran Concretamente Lo que Lo que estaba En el programa Lo que había dicho Se le prestó Poca atención A lo que pasaba Fuera en la sociedad Y a lo que decía También el adversario Político ¿No? Y en ese sentido El componente Liberal libertario De Milley Tiene aspectos Que por un lado Van a ser difícil De llevar a la práctica Total Porque son Extremadamente teóricos Pero habrá que ver Si se pueden llevar A la práctica O no Y por otro lado Son absolutamente Desconocidos Por todos los otros Que creen Ver en Milley Una u otra cosa Hoy Recién Hace Hace unas horas Salió una publicación En la que Milley estuvo reunido Con Jesús Huerta De Soto Que es un profesor Español Referencia En la escuela Austríaca Y que tiene Un planteo De un modelo Monetario De encaje Del 100% Similar a lo que Se le llama Habitualmente A la banca Simon Y demás Que ahí me parece Que está El dato anecdótico Y hasta casi Risueño Porque ese modelo Que por lo demás Pocos se gastaron En tratar de conocerlo Y lo que planteaba Milley y demás Como para cuestionarlo Sino que simplemente Se puso dolarización Y se atacó esa idea Como si con eso bastara Y como si con eso Se asustara a alguien Cuando realmente La situación monetaria De la Argentina No puede Tener un fantasma Peor que el de la realidad Misma Sino que La única experiencia De implementación Concreta Que tuvo El modelo De banca Simon De encaje 100% Fue durante el gobierno De Juan Domingo Perón Por lo tanto Se da Una suerte De cortocircuito En el cual El caos De la discusión Se hace tan grande Que termina Confirmando Los propios factores Que generan El rechazo A la política Que en buena medida Explican La emergencia De Milley ¿No? Intentando Disuadir A la gente De que no rechaza La política Porque la política Es el instrumento De transformación O la manera Para procesar Los problemas Colectivos O la forma Que se lo quiera Explicar Lo único Que se logra Es terminar Generando más Confusión Y más rechazo Porque ni siquiera Hay una suerte De trabajo Meticuloso A la hora De abordar Estas cuestiones Como que Se da vuelta Siempre Los mismos Vicios propios Ahora Hay una cosa Que evidentemente Hay que rescatar ¿No? De Milley Porque Milley En ningún momento Engañó A diferencia De lo que hizo Macri Por ejemplo Que mintió Totalmente Y luego de una acción Hizo exactamente Lo contrario De lo que había Dicho en campaña Milley fue Sumamente Digamos Honesto Intelectualmente En cuanto a lo que Iba a proponer Y lo que De llegar al poder Iba a tratar De concretar Y lo está haciendo ¿No? Es decir Y ha dicho Van a ser Seis meses durísimos A partir del 10 de diciembre Y hay que creerle Porque se ha venido diciendo La verdad Con respecto A sus cosas En la campaña Ahora hay que creerle Y yo pregunto ¿No? Esta tremenda Avalancha de votos ¿Cuánto grado De paciencia Puede tener A partir de Lo que puede pasar En ese medio año Los primeros seis meses De su gestión Digamos Esa es también La gran duda ¿No? Hay muchos Muchos votos Que son votos Realmente esperanzados ¿No? Que están votando Por estar mejor Por vivir mejor Obviamente Y sin mucho más Sin mucha más vuelta Es decir La economía actual Fracasó Quieren otra cosa Para estar mejor Eso evidentemente Va a A generar Una Una inquietud En parte Del electorado Que lo votó Habrá que ver Cuál es el tiempo Que la sociedad Le da A mi ley Un elemento Que me parece Puede llegar Hasta incluso Jugar A favor De esa Tolerancia Es La posibilidad De que desde la oposición Se salga Rápidamente Hacer una suerte De resistencia Civil Masiva Y E impugnar Permanentemente Todo lo que haga O lo que proponga El gobierno De mi ley E incluso Con fuerte presencia En las calles Tratando de Activar Algún proceso De Dicho Directamente De escala De violencia De provocar Represiones Escenas de represión Básicamente Me parece que eso Puede terminar Hasta contribuyendo Al gobierno Porque de algún modo Al gobierno Al futuro gobierno De mi ley Porque de algún modo Es parte De lo que también Se rechaza Y hay un factor Central Que es La altísima Legitimidad Es un gobierno Que va a arrancar Su mandato Con una legitimidad Altísima Por lo tanto Me parece que es un momento En el que Por lo menos En lo personal Sabiendo lo que es La historia argentina Reciente Ni siquiera La historia Antigua Es un momento Es un momento Para que las dirigencias Sean prudentes Y llamen A la tranquilidad Que no inciten Los ánimos De resistencia Porque muchas veces Esa resistencia Se hace de lugares Cómodos De vanguardia Y las consecuencias Terminan siendo pagadas En otros En otros sectores Y hoy creo Que no está La situación Como para Un llamado Se espera Obviamente La gente Los que no votaron A mi ley Van a estar Angustiados Van a sufrir Ansiedad Van a carrear Las secuelas Psicológicas Que se vienen Caldeando En 5 o 6 años De crisis Con una pandemia Una cuarentena Larguísima De por medio Es lógico Tienen todo derecho A quejarse Y eso Es parte De la vida Social Y política De un país Pero los dirigentes Tienen otras responsabilidades Y si Los dirigentes Como lo hicieron Durante la campaña En vez de Tratar de interpretar Al pueblo Para ponerse al frente Y conducirlo En un proceso político Se le busca Asimilarse Para parecerse Pueden llegar A cometer errores Cuyas consecuencias Sean incluso Más graves Que perder una elección Totalmente Ahora Esa responsabilidad Que vos invocás Y que desde luego Comparto También debe comenzar Desde el futuro Oficialismo Ayer Macri dijo En un programa De televisión Calificó a los eventuales Resistentes A las medidas de mi ley Como orcos Los personajes Del señor de los anillos De Tolkien O sea Seres Que no tienen Ni siquiera condición humana Y a los que se los puede Combatir sin escrúpulo alguno Me parece que son cosas Si esos orcos Dijo Salen a la calle Habrá que Bueno Reprimirlos con todo Eso también me parece Que es algo Que debe tener Es decir Desde ambas partes Debe haber Esa prudencia Por lo menos Discursiva Comencemos por ahí Sí Por supuesto Siempre Es deseable Que ese tipo De exclamaciones No estén En su momento Cuando Alberto Fernández En la pandemia Hablaba de estúpidos Y ese tipo De cuestiones Tampoco era Apropiado Y antes Cuando se dan Estas situaciones También son Desafortunadas Pero acá la diferencia Me parece que Radica en dos cuestiones Una es que Esta dirigencia Y el pueblo argentino También Sabe De lo que se trata Sabe quiénes son Y conocen La historia previa Y por lo tanto Están un poco Curtidos En el asunto Y en ese marco A pesar de que A uno no le guste Que sea incorrecto Que no sea lo más Recomendable Lamentablemente Para unos Afortunadamente Para otros La legitimidad Popular La va a tener Este gobierno En sus primeros días Y hay que verlo Correr Para Tener Argumentos Para oponerse La oposición Anticipada Me parece Que puede ser Hasta contraproducente Para los fines De la construcción De una alternativa A esto Sabiendo Que es también Altísimo el riesgo Que asume El próximo gobierno Para poder implementar Lo que quiere implementar Los escenarios Son múltiples Las posibilidades Están Muy abiertas Y algunas de ellas Incluyen Hipótesis Con Bastante Asidero En la realidad De Pérdida Acelerada De Poder Por parte Del presidente Con Posibles Crisis Institucionales Si las Reformas Que se Intentarán Hacer Salen Mal Los daños Políticos Que ocasionan Esos acontecimientos Son grandes Por lo tanto Podemos enfrentar Un escenario Sumamente delicado En el cual Cualquier Chispazo Puede Desprender Y todos sabemos Que la violencia Es como un incendio Una vez Que agarra Viaje Es muy difícil Aplacarla Entonces me parece A mi que Sobre todo La responsabilidad De estar tranquilos Y ser Cautelosos Las cuatro Virtudes Cardinales Tienen que Ejercitarlas Desde la oposición Porque obviamente El gobierno Va a estar Envalentonado Tiene la Legitimidad Popular Y va a tener La posibilidad De llevar adelante Sus políticas Veremos Que es lo que Puede hacer Como lo puede hacer Hay mecanismos Institucionales Para procesar Esas reformas De manera Convencional Como está establecido En la constitución Y con ese panorama Se tendrán que enfrentar Después Sabremos Cuanto se respeta Cuanto no Cuanto se trangrede Cuanto no Pero hasta ahora Es una Mera expectativa Seguiremos En una futura ocasión Lucas Como siempre Un gusto Encontrarnos Y bueno Analizar Por tu parte Fundamentalmente Este momento Político Argentino Tan particular Te mando un abrazo Desde Venado Tuerto Y hasta una Próxima ocasión Siempre un gusto Un abrazo grande Chao viejo Hasta la próxima Lucas Paulinovich Periodista Que trabaja En Rosario Y que Bueno Es benadense Como seguramente Ya saben ustedes Y que Siempre nos resulta Interesante Conocer sus puntos De vista Es una persona Es una persona joven Es un analista Prestigioso Diría yo Y que ya ha demostrado Su calidad al respecto Analizando Este periodo Transicional Entre un gobierno Que ya se está yendo Un oficialismo Actual Que perdió De manera Totalmente clara Casi diríamos En términos futbolísticos Por goleada El domingo pasado Y un gobierno Con características Particulares De eso No hay duda alguna Con Una consolidación Y un armado De sus cuadros Dirigenciales Que está ocurriendo En este preciso momento Es decir Se está En conversaciones Invitando a personas Algunas Han aceptado Otras Han dicho que no Ante determinados Cargos Y las perspectivas A partir del 10 de diciembre De momentos Duros Lo ha dicho Este El propio Milley En esta misma tarde De martes En un programa periodístico Hace poco rato Van a venir momentos Duros Los primeros meses Van a ser muy duros Y de lo que se habla Es bueno De una reducción drástica Del plantel estatal Y otra serie de cosas Que Es previsible Que traigan Por lo menos En lo discursivo Una resistencia Fuerte Fuerte Por parte de los sectores Afectados Seguiremos Esto recién empieza Nos encontramos Si Dios quiere Mañana A partir de las 20 Aquí en VerTV Ya llega noticias En HD No se vayan Porque viene Toda la información Hasta mañana Muchas gracias Una producción De Multimedio GS